El domingo hay topadas en la fiesta de poblado Tengo el listo bien montado y mis pinzas domingueras Buscaré aquella pobrera que en el baile a pan de abril Sé bien que la deslumbre la otra noche en la bailanta Llevo en mi cintura, tefa con marcar bolitos Respetado por toditos, los paisanos del lugar Cuando lleguen a aclarar la guayna más pretendida Cada edad de amor rendida, va este gancho flor y flor Hola, hola nuestros queridos amigos, bienvenidos una vez más a Fiestas Argentinas El programa en donde te llevamos de recorrida a cada una de las fiestas populares de nuestro país Esta vez a través de la pantalla del 9 y desde la comodidad de sus casas Los invitamos a venirse de fiesta con nosotros, miren Bienvenido al concurso de la pesca del surubito y saingón La pesca consiste en 3 barra 4 días de expoferia, en principio, inauguración, show en vivo Y el torneo de pesca inicia el día sábado a las 9 de la mañana y finaliza a las 5 de la tarde A partir de las 9 de la noche está la cena del pescador y entrega de premios Show en vivo y sorteo de un auto cero kilómetros Y este evento es uno de los más importantes que tiene Ituzangó No solo Ituzangó, sino que es la provincia de Corrientes Hay 2 o 3 torneos importantes durante el año en la provincia Que es Goya, es lo más, ¿no es cierto? Después estamos nosotros, lo que respecta a la pesca del surubito Saben que acá el tamaño del pez es superior Entonces ese es lo que vienen a buscar los amigos Que nos encontramos en casi todos los torneos de pesca Estamos casi siempre en lo mismo Se forma una camaradería muy importante La amistad, el grupo, nos juntamos Pasamos una noche distinta, un día de pesca El folclore es lo que es la entrega de premios, la cena La verdad que es algo único Buenos días, mi nombre es Noelia Hermoso Sol en Ituzangó Les traje a conocer nuestro puerto Que para todo Ituzangueño es muy importante Por su uso cotidiano y su uso en el inicio de Ituzangó El puerto se utilizaba para la comunicación al exterior De traslado de víveres, de ropa diario Pero hoy por hoy para los ituzangueños ya no es muy importante el puerto Por el tema de que ya existen las rutas Pero sí para la gente de la isla Porque diariamente ellos se trasladan a nuestro pueblo A hacer su compra, a hacer su pago Mi nombre es Ramón, mi apellido Mayrano Yo vivo acá en esta costa del río Por mi humilde casa que tengo Y hace muchos años, más de 25 años que vivo acá, vivo de la pesca Digamos, se pesca por el tema de la necesidad del ser humano Para vivir, para sobrevivir, digamos Y otra cosa no queda bien ¿Qué saca con esto? Y más esto nosotros en realidad sacamos más para, digamos, para carnada Que por ahí sacamos sábalos Más precisamos los sábalos para hacer filé Para poder hacer carnada, digamos Como para pescar las bogas Que a veces le gusta la boga, le gusta el salmón Le gustan las mojarras O algún otro peces que cae para carnada, vio Este lugar es un lugar donde el toituzangueño Venimos a pasear, a recrearnos Por su paisaje, por su lugar estratégico Por el balcón que tenemos Y el paisaje que podemos observar de este lugar Desde acá podemos observar Tanto como la naturaleza Nuestras playas Tenemos las islas Cada isla ya es dependiente Tiene su intendencia Ya no depende de Ituzengó Y las islas son Siete islas más o menos Tenemos siete islas Esto es parte de la belleza Bueno, a los amigos que nos están viendo Les decimos que estamos en Ituzengó Corrientes, litoral argentino Agárrense de la silla Se viene la alargada 283 embarcaciones Para ustedes, vamos Con respecto a la pesca Bueno, es hoy por hoy Hay un poco de azar y un poco de talento también El tema hoy, lo que es el río y lo que es la pesca Justamente la pasión viene porque no están dadas las reglas Puede darse cualquier situación Con respecto a las carnadas Esta particularidad Este torneo aquí del litoral Del Alto Paraná Es una cancha libre Si los pescadores se pueden mover En una zona que está marcada Pero es libre No hay zonas preseleccionadas Como en otros eventos Donde hay sorteos de zona En este caso es una gran cancha Delimitada en macro Y los pescadores pueden elegir los mejores lugares Obviamente, esos lugares están dados a partir del dato De folclore De ver dónde está el pique Es decir, situaciones que se van dando en este folclore Que es la pesca deportiva Y es por eso que lo hace tan atractivo también Cerco de evolución ¿Cómo se maneja el tema de la competencia? Bueno, hay una federación La Federación Correntina de Pesca Que es el ente fiscalizador Se mide por longitud Esa especie tiene que estar obviamente El hecho de cristalizar la fiscalización Es con el pez devuelto Si no se certifica que la devolución Y que el pez haya ido vivo al agua No está fiscalizado Y se puede llegar a penalizar A aquellos pescadores Que por diferentes motivos El surubí se le murió en la lancha Eso hoy por hoy lo que es la pesca de devolución Todos los eventos del litoral argentino Se están desarrollando con pesca de devolución Esta modalidad tan importante Que ha generado la concientización Y ahora cuando hay un pique Levanta la banderita Nosotros nos acercamos a la embarcación Se saca Y si tiene la medida correcta Se le mide Y se larga nuevamente al agua Walter, ¿cómo viene la cosa por acá? Hasta ahora bien La pieza mayor lo capturó una mujer Con un surubido de 89 centímetros De ahí para abajo 69, 65 la mínima Cantaba el remar En su canoa ritmo firme el pescador Burga tu vientre Buscando suerte Tenemos acá el pescadómetro Con las medidas Después tenemos la planillita Tenemos el formulario Se rellena El original va para el pescador Y el duplicado nos queda para nosotros Te iba a preguntar Para un buen pique ¿Qué es más importante? ¿La lancha? ¿Es más importante la carnada? ¿Es más importante el pescador? Yo como dice el refrán Más vale la maña que la fuerza Cámara Puede tener un reel de 5 mil pesos Pero para ir con la latita y la lina Le sacó un buen surubido Vale la experiencia acá del lugar La verdad que para un pescador Lo más lindo es participar de esto O sea, vivir la experiencia esta De estar en un concurso Lo ideal siempre es sacar el pescado Y poder ganar el concurso Pero ya el hecho de participar Ya nos hace sentir bastante contentos Arriba, 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 arriba ¡Sí, señor! ¡Vamos por el campeón de campeones! ¡Sí, señor! ¡Ales Anelio de la Santa Fe! ¡Se lleva el premio De esta edición histórica De concurso de integración del Surubín! Este es uno de los eventos más importantes Que tenemos en nuestra ciudad Y bueno, lo principal es El evento deportivo en sí Que es la pesca enmarcada Que se realiza Generalmente el sábado o el domingo Siempre todo evento pesquero Tiene una cena Una cena tradicional de pescadores Que bueno, ahí se nuclea Siempre se nuclean todos Los pescadores que participan Y es lo más esperado por todos Bienvenidos a la cena de los pescadores Bienvenidos a Itusengón Corrientes ¡Suscríbete! 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 Antes de seguir disfrutando la fiesta con nosotros Acordate de agendarte Cada una de las fiestas Que se van a desarrollar en nuestro país Así no te perdés de ninguna ¡Suscríbete! Aquí en Corrientes En el barrio Cambacuá Se conmemora la fiesta del rey Baltasar Los días 5 y 6 de enero de cada año Bueno, esta festividad se realiza A partir de que los negros Se van instalando en esta zona Que eran terrenos ganados al río Por eso le va a su nombre Cambacuá Que en guaraní significa Coda de Negro Aproximadamente del año 1850 Donde Don Justo Cosio Que fue el dueño de las imágenes del rey Baltasar Y del niño Jesús Comienza la fiesta del rey Baltasar Aquí en el Cambacuá Esta es una trayectoria que va pasando De generación en generación Y de familia en familia Y bueno, hace 20 años Tengo la suerte Con un grupo de amigos De vecinos y conocidos A seguir adelante Con esta identificación Que tiene el barrio Cambacuá A través de la fiesta del rey Baltasar Los 5 y 6 de enero La festividad consiste en que el 5 de enero Se sacan las imágenes del rey Baltasar Y del niño Jesús En procesión Con los vecinos y los amigos Por la calle del barrio Y bueno, caminamos 10, 15 cuadras Por el barrio Por supuesto Con música Con bombas Y con un grupo de vecinos y amigos Que nos ayudan A tocar el candombro Entonces esa noche llegan los reyes magos Y al día siguiente Bueno, continúa la fiesta Después se realiza la misa En acción de gracia Y lo importante de todo esto Es allí donde De pronto está la fiesta El rey Baltasar Porque es una fiesta católica Donde en representación De los tres reyes magos Él hace el saludo La veneración Lo que se conmemora en la iglesia En la epifanía del Señor Que significa la adoración De los reyes magos Al niño Jesús Y después, bueno Continúa la fiesta Con música Con baile Y bueno Y se cierra A todo vapor Así que están invitados Todo el país Los días 5 y 6 de enero Aquí en Corrientes En el barrio Cambacuá Para la fiesta Del rey Baltasar Y del niño Jesús Que se venga En la primera No va Fue mucho mi pelar Andando lejos del carro Y estaba donde nací Lo que buscaba por reír ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Sole! ¡Muchas gracias, Sole! ¡Felicidades! Soy Eduardo La Rosa Comunicador, técnico en turismo Y los invito a conocer La capital de Corrientes Estamos, bueno Justamente En el casco histórico La plaza 25 de Mayo Que en su momento Obviamente No era, ¿no es cierto? Se llamaba así La ciudad se había fundado En la punta de Arasatú Monte Guayá Significa Y desde ese lugar Después Al poquito tiempo Se traslada todo para acá Así que la verdad Es que es un sitio Donde tenemos Diferentes estilos Arquitectónicos Porque la plaza Y todos los edificios Alrededor Se fue remodelando Con el tiempo Empezaron a entrar Los estilos Al principio del siglo XX Finales del XIX Los estilos de Europa Arquitectónicos Y la fisonomía De la plaza Cambió mucho Todo este complejo De escultura Hermoso Lo hizo un grupo Que se llama Cultura Vallese Y está Andresito Y toda su gente De confianza Alrededor ¿Cuáles son las características De esta escultura? Bueno La verdad Que es impresionante Tiene 18 metros de alto Está todo hecho De hierros Que ya no servían más De chatarra Y si ustedes se fijan En la mano derecha Tiene un pergamino Ese pergamino Es una cápsula del tiempo ¿Qué quiere decir esto? Que tiene un cofre Con diferentes cartas Y proclamas Y esta cápsula Se va a abrir recién Dentro de 100 años La importancia Andresito Es que defendía Los pueblos De las misiones Que estaban Sobre el río Uruguay Es decir Del avance De los lusos brasileños Levantaba la bandera Del federalismo Junto a Artigas Porque era Andresito Guacurari También hijo Adoptivo de Artigas Por eso también Le dicen Andresito Artiga Y por supuesto Aparte es contemporáneo San Martín Nació en el mismo año De San Martín Y en la misma zona ¿No? En esa zona De las misiones Y la verdad Que después Bueno Cuando Andresito Viene a Corrientes Viene a restituir Un gobierno Que había sido Derrocado Un gobierno democrático Llega Andresito A Corrientes Y se proclama Gobernador Y es el primer Gobernador Guaraní El primer gobernador De toda la Argentina Que sale de un pueblo Original Bueno estamos En este momento A mi espalda Tengo a la Iglesia De La Merced La Virgen De La Merced Es la patrona De la ciudad De Corrientes La verdad Que tiene mucho Que ver con Corrientes Porque en este momento Si ustedes entran Van a encontrar El mausoleo De las cautivas Estas cautivas Que fueron Esta señora Que fueron secuestradas Y llevadas prisioneras Al Paraguay Durante la guerra La Triple Alianza El mausoleo De ellas Está aquí adentro Y está por supuesto La imagen De La Virgen De La Merced En el altar mayor Que fue traído Alrededor del año 1742 De España También Lo importante Es que justamente La Virgen De La Merced Tiene mucho que ver Con nuestra historia Porque por la batalla Laguna Brava Es una leyenda nuestra Que dice que La Virgen De La Merced Se le apareció A Joaquín De Madariaga En el campamento Muy cerca de acá En Laguna Brava Diciéndole Que si atacaba A su enemigo En ese momento Iba a ganar La batalla Y con muy pocas bajas Le dijo Tus favores Van a ser recompensados Buscame en la ciudad ¿No es cierto? Entonces cuando Joaquín de Madariaga Gana la batalla Entra a la ciudad Y la busca Y nadie sabía Quién era esta mujer De la que él Estaba preguntando tanto La cuestión es que Joaquín de Madariaga Decide Hacer un tedeum Una misa especial De agradecimiento Aquí cuando viene A rezar a la Virgen Y se postra Se arrodilla Ve que los piecitos Estaban húmedos El manto también Estaban húmedos Con un poco de pasto ¿Cierto? Y se extraña Y levanta la vista Y al levantar la vista Se da cuenta Que esa mujer Que estaba ahí Era la que se le había aparecido En el campamento ¿Qué le gusta leer? Mirá Me gusta mucho Lo empecé a leer Desde muy joven Simón de Beauvoir Entre los extranjeros Me gusta como escritor Felipe Piña También Historiador Y bueno Leo mucho sobre teatro Mucho sobre arte Pero también me gusta Que se yo Algo Cortázar Oscar Borges Todo eso Ni idea Además de los grandes clásicos De teatro Novelas en general De todo En general Digamos De drama Misterio Y demás Y de todo Un poco De todo Lo que es ciencia Lo que es medicina Toda esa clase de cosas Todo lo que nutra la cabeza Acá veo una variedad Muy amplia Calidad De autores Y editoriales Muy buenos Y la verdad Que celebro Celebro Esto que Haya en Corrientes Capital Y De fondo Podemos escuchar El café literario Realmente Como correntino Me siento muy orgulloso Y me gusta Que es una Una forma De Una forma Que la gente Se pueda acercar A la cultura También Que a veces Por ahí No 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 hay mucho interés Digamos Tampoco En la adquisición De libros Pero cuando Se hacen esta clase De ofertas Y demás La gente puede venir Y compartir Además hay muchas Otras actividades También Para los que No solamente La lectura Digamos Y siempre vengo A ver un poco Porque por ahí Viste Se encuentran libros Que no los ven En la librería Comúnmente O si vos En una librería Vos te vais Y no sabés Qué libro Querés comprar Exactamente Viste No podés ir A ver El cambio Acá Encontrar de todo Y hay que ser Tenés que tener ofertas Cumple su función Digamos Es una feria De libros Se promocionan libros Esto de vender libros A mitad de precio Y todo eso Hace que Fíjate Hoy es lunes Y esto está repleto Imagínate Hace una semana O sea que Muy bien Me parece una buena Una buena medida Digamos Para que la gente Se integre más Y vea que Mejor es leer un libro Que estar en la computadora O en el celular Y así bueno Y como yo Como me gusta Amante de la literatura Bueno siempre Promuevo eso Digamos Que la gente lea Invito a todos Los que nos vinieron Aunque no sean amigos De leer O de escuchar Poesía O literatura Seguro van a encontrar algo Que los convenza Que los intrigue Y eso es buenísimo Leer es muy muy sano Desde la fiesta popular Del libro Vamos a seguir Recorriendo la ciudad Un 3 de abril De 1588 El adelantado Del río de la plata Don Juan Torres De Vera Y Aragón Fundó La ciudad de Vera De las Siete Corrientes Con el tiempo Esta ciudad Pasó a llamarse San Juan de Vera De las Siete Corrientes En honor A el homónimo Del adelantado San Juan Fautista Que fue también Nuestro patrono En la ciudad Vera Por su apellido Y las Siete Corrientes Porque hace alusión A las siete puntas O lenguas de tierra Que son salientes Utilizadas por los españoles Como arrimaderos naturales Para la navegación Para las embarcaciones Este es el paseo Fluvial A través del cual Podemos observar Y disfrutar De la ciudad de Corrientes Desde el río Agarrá un papel Y anotá Todas las fiestas Que se vienen En los próximos meses En nuestro país Así no te perdés ninguna Que se vengan Los primeros Fue mucho mi penar Andando lejos del par Y estaba donde nací Lo había buscado por allí ¡Gracias, Soledad! ¡Gracias, Soledad! ¡Felicidades! ¡Por muchos años, Soledad! Laura y Ricardo Están haciendo las mejores empanadas Y las mejores tortas fritas De la feria ¿No, Laura? Sí, sí, sí ¿Y qué más hacen? Comida típica Hacen el paipú El borí-borí El que bebe Hoy son arroz con pollo Después tenemos tortitas de mandioca Pastelito de queso De dulce Ahí están los pastelitos de queso Y hacer sopa paraguaya Eduardo, me dijeron Que hacés una de las mejores En vellú de la zona Sí, la verdad que sí El chipán vellú Es el mismo ingrediente Del chipán del almidón Con almidón granulado Y la masa Es una masa húmeda Se humedece Y después se pone en la sartén Una sartén antiadherente Y ahí se tuesta Y se forma Más o menos igual Que un panqueque Sale Y se tuesta de los dos lados Y a la gente le gustan mucho Daniela, así que ustedes Preparan chipá en boca Sí Contame cómo lo hacen Se hace con fécula de mandioca Es la misma masa Parecida a la del chipacito Pero tiene otra consistencia Para que queden en la tacuara Sobre la máquina Se corta la tacuara A la medida de la máquina Porque antes se hacía A mano Con los palos de escoba De los cobillones Pero como no tenía sabor Se empezó a cortar la tacuara Los cañales Para que eso le da un sabor Diferente Que al que está hecho Con los cobillones Todavía a mano Nosotros A partir de Nosotros empezamos vendiendo Chipán boca común Que eran huecos La gente nos preguntaba Principalmente los porteños Porque eran huecos Entonces un día Surgió de mi familia No mía De mi familia Un día que teníamos mucha hambre Llegamos tarde de trabajar No teníamos nada en la heladera Dijimos ¿Qué hacemos para comer? Y justo había una Una feta de jamón y queso Incorporámosle adentro Con feta de jamón y queso Y de ahí surgió El chipán El chipán boca relleno Con jamón y queso Como un sándwich Se le da un toque En el microondas Y se derrite el queso Que se le pone adentro Que es queso barra Con feta de jamón Y queda como un súper sándwich Estamos acompañando acá En la Feria Libro Al stand de cómics Y justamente soy Kitty Honey Me pueden encontrar justamente En el Facebook Como Kitty Honey Y soy cosplayer Y lo que hacemos nosotros Es justamente Representar a distintos personajes De la cultura del pop Que puede ser a través Puede ser anime Pueden ser películas ¿Crees que los cómics Acercan a los más jóvenes A la literatura? Totalmente Totalmente O sea, yo lo puedo ver Quizás Ahora acá Palpándolo en vivo Que es completamente Porque Por ahí los chicos Yo noto que acá En la Feria Libro Están Por ejemplo Pasan por algo y dicen Uy no, son libros para grandes En cambio Vienen acá Y vienen corriendo Y son los primeros acercamientos Que tienen A través de Los cómics A la literatura O sea, que no es un género De literatura menor Muy contento de participar acá En la Feria del Libro La idea es Retratar a conocidos escritores Y también referentes de la Argentina Como es el Papa Francisco ¿Hace cuánto que pintás? Y desde siempre Desde siempre Pero en el 2011 Empecé con el tema de retratos Me enfoqué En los retratos Me obsesioné Con los retratos Y ahora Estoy haciendo Esta obra grande Digamos Y también tengo otra propuesta Que son retratos a lápiz Y a pintura Contame ¿Qué estás haciendo? Es una mano Gigante Obviamente No es tamaño natural Usando materiales De hierro Primero una estructura soldada Y aluminio Que voy tejiendo arriba Contame ¿Qué representa esta mano? Viene a ser la mano Del escritor ¿No? De transmitir Lo que escriben Y Va a ser La mano Digamos De todo lo que es La Feria del Libro ¿No? De lo que transmiten Los libros ¿No? Esa es la idea Acordate que podés Invitarnos a Trufiesta Llamando al número Que aparece en pantalla Después del corte Seguimos con más Más fiestas argentinas Dale Nuestro pueblo Inició como reducción jesuítica En el 1630 Pero en lo que hoy Es la actual Misiones En la provincia De Misiones Fue descendiendo Por el ataque Constante El acoso De los Bandeirantes Que eran cazadores De esclavos De esclavos Cazaban a los Indios guaraníes Para venderlos Después a las plantaciones Algodoneras Y de azúcar En lo que es hoy Brasil Y por esta razón Las reducciones No solo La nuestra Se fueron trasladando Por esta razón Entonces llegamos En lo que es el emplazamiento Actual Que es en la provincia De Corrientes Sobre la costa Del río Uruguay Estamos parados Frente a lo que es El único reloj De sol En su estilo En su tipo En Sudamérica Nuestro reloj De sol Jesuítico Guaraní Fue tallado Por los Indios guaraníes Y fue erigido En este lugar Donde estamos parados Ahora Que era el antiguo Patio del Colegio Jesuítico Estamos parados Sobre la historia Buenos días Soy Joel Escobar Ahora Como ven Tiene una vista De lo que supo ser Una de las estancias Más grandes Acá de la Cruz Que hoy por hoy Es propiedad Del señor Aldaves Y quien presta La casa Para que la mantengan De cierta forma Como ven Es común Ver el lapacho Que justamente hoy En esta temporada Se ve justamente Con las flores También como pueden ver Hay plantas de mango Hay muchas palmeras Por todos lados Que son Son típicos Acá de la zona Como habrán visto Hay de este tipo De casas Hay bastante espaciadas Y eso Eso da Una señal De que En su momento Fueron campos Y es como que Es tan espacial Claro Exactamente O sea Cuando se empieza A mover Yo camino Camino por acá Nomás Hola Yo me llamo Jorge Lima Soy oriundo De acá De La Cruz Y bueno Me encanta Vivir en La Cruz Una ciudad tranquila Donde se respira El aire de pueblo Todavía Donde Estas calles De tierra Los chicos Todavía juegan A la pelota Donde Se toma el mate En la vereda Y las puertas Se dejan abiertas En varias viviendas De la localidad Cosa que Hoy ya se extraña En otros lugares Del país ¿Qué es tan importante El arroz Para la localidad De La Cruz La actividad Rosera Para la localidad De La Cruz O sea Está conjuntamente Con la ganadería Son las principales Actividades Económicas Que nos representa En nuestra zona Bueno En este momento Estamos en una etapa De preparación De suelo Para posterior siembra En la provincia Corrientes En general Se arranca A partir de septiembre Y se extiende Hasta Principios de noviembre Más o menos Después de haber Emergido Nacido A los 15 20 días Se inicia El riego Por inundación Donde se cubre El lote Completamente Con un manto De agua De una lámina De aproximadamente 5 o 10 centímetros Donde se lleva Inundado Hasta la cosecha No hay nada más difícil Que a un ingeniero Además preguntarle Algo de cocina Pero en tu casa Cocinaste alguna vez Arroz ¿O no? Sí Y bueno Entonces ¿Cómo se cocina? Y frito el arroz ¿Cómo se fríe el arroz? A ver Primero Básico Tenemos la cacerola ¿No? Sí ¿Cuánto de aceite? No Me estás preguntando Me estás haciendo Una pregunta técnica ¿Cuánto de aceite? ¿Se pone el aceite Primero es cierto eso? Y después el arroz ¿No? Se pone el aceite Primero y después el arroz Cuando O sea La olla está caliente Se coloca un poquito De aceite Que cura toda la superficie O sea No Que no sea muy Que no tenga mucho aceite Y ahí se pone el arroz Y se va fritando ¿Un ajito también? ¿Viene bien? Un ajito De manera especial ¿Y el agua ¿Cómo se va agregando? Y se le va agregando De a poco O sea Que vaya cubriendo El agua Que vaya cubriendo Apenas el arroz No que quede Completamente sumergido Sino que vaya cubriendo Y cuando se va Evaporando Se le va agregando Un poco más de agua Y ahí tenemos Un arroz al dente Al dente Exactamente suelto Que es El tipo De arroz Como nos gusta A nosotros ¿Quién es usted? ¿Yo? Árbitro Cardoso Mario Oscar Alta autoridad Aquí en la cancha Desde el momento Está en el estadio Sargento Cabral Aquí de la Cruz Provincia de Corrientes ¿Qué partido se disputa? Se está disputando El partido entre Estudiante Y Alvarado Donde Alvarado Que son los azules Están ganando Dos a cero ¿De qué liga? Liga cruceña de fútbol Que es una liga Acá local nomás ¿Cuántos Más o menos Equipos de fútbol Tiene la Cruz? Son 17 equipos Ah, les gusta el fútbol Exactamente Porque ingresan Los equipos De los pueblos pequeños Tanto como Guairaví y Yapeyú ¿Cómo se portan Los jugadores? No, bien A pesar de todo Conocen muy bien El reglamento Así que No hay ningún problema Y aquí en un patio contiguo A la iglesia Ya se está viviendo La previa De esta gran fiesta Con el locro Como no puede ser De otra manera Primero le quiero agradecer Por venir a firmar La fiesta En nuestro pueblo Que ya lleva más de 365 años La iglesia Provocando la fe En Dios Y en la Santísima Virgen Nuestra De peregrinar En nuestras calles Con la imagen De nuestra Virgen Y de ahí surgió También el locro Siguiendo también Con este encuentro Comunitario De nuestro pueblo Por acá Por este lado Los responsables De revolver Acá tenemos Como una batería De ollas Esta es gigantesca ¿Cuántos litros Resguarda Del locro Esta olla? 500 litros 500 litros Buen chamamesero También usted Buen chamamesero Me gusta mucho Revolver Esa que no se pegue En la casa También O solamente Para el Día de la Virgen También Los fines de semana Cuando nos juntamos Con los amigos Preparamos Un buen locro El patrón le dice Anda a revolverme El guiso Hay que estar ahí Cuidando que no se pegue Entonces sale riquísimo Nosotros le damos Hasta que ellos Digan basta Nosotros No se le da Un solo plato Lo único Que nos damos A la gente Por ejemplo A lo que quieren llevar No se le da Porque es para compartir Este es un locro Comunitario Se le da ¿Y más o menos Cuántas personas esperan? Y 700 800 A veces vienen 1000 Nunca se tira Pero Como es el típico Locro correntino A ver Lleva tripa gorda No lleva tripa gorda ¿Qué lleva? Lleva La pata de la vaca Lleva el garrón Que le decimos nosotros Y después Todamente Cuchero Y Y otra cosa Cuero de chancho Y nada más Nada más Chorricito Chorricito Se le pone Si hay Y si no hay Lo mismo ¿Y lleva zapallo? No ¿Nada de zapallo? Nada Solo mandioca La mandioca se pone Media hora antes Porque si no se desarma Todo Ahí están todas las mandioca Picadas Eso es lo único Eso es lo único que se le ve ¿Y con qué color sale? Y este El color típico De él Es esta Estas dos son Ese es el color Que sale Y lleva Pimienta Orégano Y otro condimento Perjil Y cebolla Que la señora Se fue a picar En la casa Y son lo único Que Listo ¿Cuántos kilos De poroto Más o menos? De arroz Realmente El locro Que se hace acá En la cruz Es distinto Al resto De la Argentina En honor A la virgen Entonces En este día Maravilloso Que el locro Salga Del 1 Al Al 10 Bienvenidos Estamos en lo que es La propiedad De la familia Giordani A la cual Le agradecemos Muchísimo Habernos permitido El ingreso A su propiedad Estamos en lo que es La base Del cerro Nazareno Que es el más alto De los tres cerros Tiene 179 metros De altura Y nada Los invito A empezar A recorrer Y encontrarnos Con la hermosa vista Que verán Allá arriba Que podremos Disfrutar Son Formaciones Únicas En la provincia De características Únicas Son De 147 millones De años Desde la época De los dinosaurios Areniscas Cuarzosas Es la formación Sí Y son formaciones Únicas De su tipo De sus características En lo que es Esta provincia De Corrientes Estamos en la cima De lo que es El cerro Nazareno De 179 metros De altura Y bueno Y acá tenés la vista A 360 grados Panorámica Para disfrutar De lo que son El paisaje De los otros dos cerros Este El chico De 148 metros Y el capará De 159 Los cerros Están ubicados Sobre la ruta Provincial 114 Que llega A unir Con Carlos Pellegrini Lo que sí Te puedo llegar A comentar Que es Historia real Es que en la base De ellos Hay restos Arqueológicos De que esto Pertenecía A estancias Jesuíticas Y también Está la La creencia Histórica También De que los Padres jesuitas Usaban estos cerros Como lugar De meditación Buenos días Estamos aquí En la ciudad De La Cruz En la provincia De Corrientes Acá Tenemos una Profunda Devoción A Nuestra Señora De la Asunción Especialmente Por todo el Trabajo Jesuítico Que se remonta A más de 400 años La iglesia En este momento Como ustedes Pueden ver Se encuentra Con la presencia De las imágenes De gente Trabajando Ornamentando La talla Histórica De la Virgen En este momento Y eso es Manifestación De lo que Yo llamo El cariño El cariño La Virgen El cariño Que a nivel humano Nosotros tenemos Cuando se traslada A los santos Lo llamamos Devoción Y es un cariño Es el afecto Es el aprecio Es el querer Es el querer honrarla Valorarla Y esto se manifiesta De modo especial Con la procesión Con la celebración De la misa Y por supuesto Como es característico Del lugar A través de la música De la danza De la poesía Del teatro De las representaciones Todo esto Teniendo siempre Como principal Este O como centro De todas estas celebraciones A nuestra señora De la asunción Nos estamos preparando Entonces ya Estás viendo Que la gente Se acerca A la plaza principal Se acercan Las imágenes También De los santos patronos Portadas Por sus mismos Feligreses Que la traen Para poder participar Junto a la patrona Junto a su madre De esta procesión Por las calles Del pueblo Y de alguna manera Terminar Todos Las fechas anteriores Son las fiestas patronales De las distintas comunidades Y esta es como La fiesta principal El culmen De toda esa Esa celebración Maravilloso Maravilloso La fiesta del pueblo Y yo que tengo a mi mamá Vivo en posadas En misiones Tengo a mi mamá Así que vengo a verla Siempre, siempre Y a participar De la fiesta Es una fiesta Muy emocionante Y es Realmente Es una gracia Poder participar De la procesión De la fiesta De la Virgen Creo que porque Muchos cruceños Van a distintos lugares Del país Y transmiten su fe Sí En su patrona Y entonces Es así como Muchos argentinos Amigos nuestros Vienen a compartir Este El amor Que nosotros tenemos A nuestra patrona Y le pedimos paz Salud Trabajo Le pido salud Para la familia Le pido Soy O sea Vivo en Buenos Aires Pero vengo Todos los años Trato de venir Pero le pido Salud y paz ¿Lo ayudó en algún momento De su vida La fe en María? Sí Hasta hoy Gracias a Dios Cuando uno se le pide Siempre cumple Y llegamos al final Y llegamos al final Esperemos que lo hayan disfrutado Al igual que nosotros Dentro de siete días Acuérdense Tengan la valija preparada Porque nos volvemos a encontrar A través de la pantalla del nueve En una nueva fiesta argentina Chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!